Música Este sapo es el sapo de espuelas que normalmente se encuentran en los desiertos o zonas semidesérticas y el motivo por el cual está activo el día de hoy es porque cayó algunas pulgadas de agua porque no será así, normalmente se encuentra en el subsuelo a inclusive hasta un metro debajo de la tierra el cual ahí pasa gran parte de su vida, tanto el invierno e inclusive en verano también si no se dan las condiciones adecuadas de humedad y de lluvias puesto que solo salen para alimentarse y buscar una charca para cantar y reproducirse así que por eso acaba de salir y se llama el sapo de espuelas porque para llegar un metro bajo tierra lo que hace es escarbar con sus patas con las espuelas que se ven aquí, este puntito negro así que cuando salen de la tierra lo que tienen que hacer es alimentarse lo más que puedan porque los depósitos de grasa que almacenen en su cuerpo serán los que los mantendrán el resto del año que estarán bajo tierra bajando su metabolismo, respiración y frecuencias cardíacas y una vez que han concluido con sus necesidades de alimentar cantar en el caso de los machos y reproducirse comienzan a desaparecer y enterrarse de esta increíble manera que adaptaron y evolucionaron para poder vivir en estos climas tan secos y esperar las próximas lluvias apóyanos suscribiéndote, compartiendo y dale like